En Contexto En la que insta a la dictadura nicaragüense a respetar los derechos humanos y en la que rechaza el cierre de centros educativos y la persecución a la Iglesia Católica. También insta a la Secretaría General a que, pese a la salida de Nicaragua de la OEA, continúe siguiendo la situación del país centroamericano. Un total de 44 congresistas estadounidenses solicitaron al presidente Joe Biden extender el programa de protección temporal TPS para Nicaragua, asegurando que existe un deterioro del estado de derecho en el país centroamericano. Estamos esperanzados que la administración Biden continuará evaluando la situación y tomará una decisión correcta a la luz del impacto que podría haber para aproximadamente 450 mil nicaragüenses en Estados Unidos, señala la carta. El próximo sábado 14 de octubre, la dictadura de Daniel Ortega liberará a 500 presos comunes de los distintos sistemas penitenciarios del país bajo el régimen de convivencia familiar, anunció la vocera del régimen Rosario Murillo. Esta será la quinta excarcelación masiva este año para acumular 5,430 presos comunes excarcelados. Esta vez, la decisión se toma por la celebración del 44 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. La funcionaria Eva Cardoza González, registradora del Registro Civil de las Personas de Matagalpa, fue acusada por el delito de falsedad ideológica, luego de beneficiar a tres ciudadanos hondureños en documentación que los hacía pasar como nicaragüenses, esto con el fin de poder aplicar al parole humanitario. La información fue dada a conocer por el abogado Yader Morazán a través de sus redes sociales. El letrado compartió la acusación que realizó el Ministerio Público sobre la funcionaria matagalpina, quien fue enviada a juicio. Estados Unidos aseguró este miércoles que trabaja activamente con Israel y Egipto para establecer un corredor humanitario que permita la salida de civiles de la Franja de Gaza en medio de los enfrentamientos con el grupo terrorista Hamas. Apoyamos un corredor seguro para los civiles, indicó el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, en una rueda de prensa. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. El Papa Francisco, en sus comentarios más contundentes alrededor de la situación que se vive luego del ataque terrorista de los criminales de Hamas en contra de Israel, pidió este miércoles la liberación de todos los rehenes tomados por los terroristas de esta organización y afirmó que Israel tiene derecho a defenderse. Sigo siguiendo con dolor y aprehensión lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Tantas personas muertas y otras heridas rezo por aquellas familias que vieron un día de fiesta convertirse en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente, dijo el Papa. Es derecho, agregó, de quienes son atacados a defenderse, en este caso Israel. Pero, añadió, estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. Esta declaración del Papa es como resultado de una molestia que manifestó el representante de Israel ante el Vaticano cuando el Papa habló de terrorismo en términos generales horas después de ocurrido el ataque del grupo terrorista palestino Hamas a Israel y habló en términos generales, bastante generales. Entonces parece que la molestia de Israel llegó a los oídos del Papa y ahora dijo que los rehenes deben ser liberados, que Israel tiene derecho a defenderse, pero que también estaba muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muertes de muchas víctimas inocentes. Por lo menos, hasta ahora, la cantidad de muertos, por lo menos, estamos hablando de más de 3.000 personas. Es impresionante lo que... No, aquí estamos, perdón, estamos hablando de un poco más de 2.000 personas ya. 3.000 son los heridos y más. Increíble. Israel denuncia crímenes atroces. Una población en la que habitaban 1.000 personas. Vieron cómo los criminales de Hamas acababan con 100 de ellos. Escuche bien, 1.000 personas vivían en un poblado. Los terroristas de Hamas llegaron ahí y acabaron con 100 de los 1.000. Una cosa terrible. Veamos el reporte de La Voz de América. Una población de 1.000 habitantes, de los cuales 100 fueron asesinados por Hamas. Según el reporte entregado por la Fuerza de Defensa de Israel, aún quedan cadáveres en las calles, autos calcinados y sangre por todos lados. En estos momentos acaban de sentirse algunas destrucciones y tantos soldados como los periodistas que estamos aquí hemos terminado todo cuerpo de tierra. No ha pasado nada. Hay una destrucción total en el lugar que fue recuperado por la Fuerza de Defensa de Israel hace apenas dos días. Y el ejército israelí califica los hechos aquí ocurridos como los peores, como la peor masacre de esta guerra. Esperamos que termine. Fue terrorífico. Así describe Mayan Levy, la experiencia que marcó la transición de un día común a vivir en alerta. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Hubo tiroteos. No sabíamos qué estaba pasando. Los vecinos estaban saliendo. Unos vecinos fueron y pelearon por nosotros. Tomaron armas y nos protegieron. Horas después, cuenta, veían cuerpos en las calles. Algunos que aún no han sido levantados. La Voz de América habló con una de las personas que aguardaban por noticias de familiares desaparecidos. No se sabe si está bien, no se sabe si se lo llevaron. No se sabe absolutamente nada. Hasta la mañana de hoy, las autoridades de Israel le confirmaron a Adolfo que su sobrina y la cuñada fueron asesinadas por Hamas. Los menores han sido una de las grandes víctimas de este conflicto. Como ven, el objetivo era un jardín infantil. Tienen suerte de que estuviera vacío. El gobierno israelí confirmó el hallazgo de cuerpos de bebés y niños decapitados. Pero en Gaza también se han cobrado vidas de menores y muchos se ven caminar heridos tras las explosiones registradas. Tenemos niños de un año, de menos de uno o dos años. Nos estábamos desplazando con niños, unas 150 personas. No nos llevamos nada más que las chanclas del baño. Tenemos un niño de seis meses. No llevábamos pañales, fórmula para bebés ni nada. Simplemente dejamos todo atrás debido al intenso ataque aéreo. No existe un lugar seguro. El único lugar seguro, después de Dios, es el hospital Al-Shifa. Nos quedaremos aquí. ¿Somos sus objetivos? ¿Somos bestias humanas? El ministro de Seguridad de Israel, Ikamar Ben-Givir, ha afirmado hoy que una incursión terrestre en otra casa es inminente. Los accesos de las fronteras con Gaza permanecen hoy bloqueados por el ejército y la policía, mientras continúan los ataques con cohetes de ambos lados, y se mantiene la búsqueda de militantes de Hamas infesteados en Israel. Alejandro Ernesto, Os de América. Alejandro Ernesto, una cosa, yo como periodista me pongo a pensar en el riesgo que asume, ¿no? Un colega al reportear desde una zona de guerra, una zona en la que se están dando enfrentamientos, es de admirar, ¿no? La valentía, el coraje, el compromiso que hay con las audiencias para mantenerla al tanto de lo que ocurre en esa zona. Nueve latinoamericanos se han confirmado como muertos después del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, y al menos 20 latinoamericanos también se encuentran desaparecidos. Sigamos viendo a la voz de América. Al menos nueve latinoamericanos han muerto y alrededor de una veintena de personas se encuentran en la lista de desaparecidos luego del mortal ataque de Hamas a Israel este fin de semana, según reportan sus respectivos gobiernos. México ya inició el operativo de repatriación con dos aviones de la Fuerza Aérea. Hicimos esta escala técnica aquí en Irlanda para posteriormente continuar hacia Turquía, para finalmente llegar a Israel. La selección mexicana de gimnasia rítmica, que se encontraba atrapada en Israel, donde se preparaba para los Juegos Panamericanos, anunció en redes sociales que regresarán a casa luego de la respuesta de los organismos mexicanos. Estamos aquí en el aeropuerto Bengurión en Tel Aviv, listas para salir rumbo a México, ya llegó la aeronave. En Argentina inició la operación conjunta Rescate Seguro, para evacuar a su población en Israel. Se disponen vuelos entre Tel Aviv y Roma en un avión Hércules. Las autoridades del país suramericano reportan la muerte de siete de sus nacionales. El Ministerio de Relaciones de Perú reportó la muerte de una persona en ese país. Chile también reporta muertes. Tenemos certeza en este momento de tres chilenos, de los cuales, bueno, 12.000 chilenos, una chilena directamente asesinada. Hay, además, una chilena secuestrada, que en este momento es nuestra mayor preocupación. Desde Tel Aviv, el estadounidense Adam Bellos, director del Fondo de Innovación Israelí, que está trabajando en las ayudas para los damnificados, dijo que la comunidad se ha unido como una familia para ayudar. Hay más de 2.000 personas heridas y más de 100 secuestrados que están en Gaza. Nadie está hablando de nacionalidades. Estamos más enfocados en tenerlos a todos en conjunto. Las autoridades de Panamá reportaron que una nacional de ese país que había sido reportada como desaparecida fue encontrada. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El número de muertos, acá está el dato, en el lado israelí, después del ataque del sábado, ha aumentado hasta 1.200 personas, en su mayoría civiles, y por lo menos 2.700 personas han resultado heridas. Por el lado de las autoridades palestinas, se confirma que al menos 900 personas han muerto y 4.600 han resultado heridas en la franja de Gaza. Naciones Unidas dice que más de 263.000 personas han huido de sus hogares en la franja de Gaza desde que comenzaron los combates y que se espera que esa cifra aumente considerablemente. Es impresionante lo que está pasando realmente allá en el Medio Oriente. Bueno, pero es que eso es punto aparte porque no tiene que ver con los ataques de los terroristas de Hamas con, sí, la catástrofe de Afganistán, un terremoto que mató a 3.000 personas, es decir, una zona calamitosa, una cosa terrible lo que está pasando ahí, pero el terremoto no tiene que ver con un desastre natural que enluta a toda la zona porque al final hay más muertos. Estamos hablando de una cosa horrible. Mario Bruno, recuerde, Mario Bruno está esperando que usted resuelva su problema de vehículo su problema de vehículo llamando por teléfono a este amigo nuestro y amigo de usted para que resuelva su problema de vehículo. 786-352-9209 Usted es migrante, acaba de llegar con el parol humanitario y necesita un vehículo porque las distancias son brutales. Ah, no tiene financiamiento, no tiene número de seguro social, no tiene permiso de trabajo. Tranquilo, tranquila. Solamente con su pasaporte es suficiente para que Mario Bruno le ayude a comprar su vehículo usado o nuevo. No importa dónde esté, acá en los Estados Unidos, allá se lo manda Mario Bruno. Usted platique con él. 786-352-9209 es el teléfono que voy a marcar y así resolver su problema de vehículo porque Mario Bruno es especialista casualmente en estos temas. Bien. ¿Se acuerdan que ayer el idiota, Maburro, apareció con que Jesús era palestino antiimperialista, ¿no? Esto parece que porque hay gente que se queda con eso como cierto. Generalmente los senutrios, los coprófagos y los estólidos que creen a ciegas en lo que dicen los tiranos del castrochavismo. Monseñor Silvio José Báez, sin mencionar a Maburro, se encargó de compartir en su cuenta de X algunos datos muy interesantes. Vean ustedes el hilo de los mensajes. Dice, Les comparto en este hilo algunos datos que espero puedan ayudarnos para hablar con más propiedad sobre Israel y Palestina en relación con Jesús. El tema es muy amplio y complejo. No lo abordamos todo, pero hay algunos datos que debemos de tener presentes. Sigue, el nombre Palestina se deriva de la antigua región conocida como Filistea o Filistía que fue habitada por el antiguo pueblo de los Filisteos. El término Palestina fue inventado por los romanos en el siglo XX, en el siglo II perdón, después de Cristo para referirse a la región que incluía parte de lo que hoy es el actual Estado de Israel y la llamada hoy Autoridad Palestina. entre paréntesis Gaza y Cisjordania. A lo largo de la historia el nombre Palestina se ha mantenido impropiamente para describir a toda la región. Añade después en otro mensaje en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús el Evangelio indica que nació en Belén la ciudad del Rey David situada en lo que hoy es Cisjordania. Sin embargo es importante que es importante recordar que en la época de Jesús no existía un país llamado Palestina en el sentido moderno. En su época Belén pertenecía a la región sur de Israel que bajo el dominio romano que estaba bajo el dominio romano y se conocía como Judea. Jesús nació en sentido estricto en Israel fue israelita nació en la tierra de Israel creció en una familia israelita practicó la religión israelita y mostró un profundo amor por su pueblo Israel y su ciudad santa Jerusalén llegando incluso a llorar por ella. Durante el tiempo de Jesús dice Monseñor Baez la región en la que nació y vivió no estaba dividida en naciones como lo estamos acostumbrados hoy en día en cambio era parte del imperio romano que gobernaba sobre diversas provincias y territorios y la región sur de Israel en donde nació Jesús era llamada Judea por los romanos. y finaliza este es el sexto de sus siete mensajes la historia de esta tierra ocupada hoy por el estado de Israel creado en 1948 y por la autoridad palestina que hay que diferenciar de la criminal organización terrorista jamás es compleja y ha involucrado cambio en las fronteras y el dominio a lo largo de los siglos la región ha sido hogar de diversas comunidades y civilizaciones a lo largo de la historia lo que ha contribuido a la diversidad cultural y religiosa que encontramos en la región hoy día las cuestiones políticas y territoriales concluye Monseñor las actuales relacionadas con el estado moderno de Israel y la actual autoridad palestina son muy complejas y continúan siendo temas de debate y conflicto en la actualidad es importante abordar estos temas con sensibilidad y respeto hacia las perspectivas de todas las partes involucradas es decir un señor le dice al mequetrefe maburro que es un ignorante y que habla manipulando la historia de Jesús llamándolo un niño que nació en palestina y que fue el primer antiimperialista que fue crucificado por la oligarquía ay dios mío tres en segundo dijo una cantidad de estupideces que es de premio galáctico para este imbécil que procura de una u otra manera ser simpático y tratar de tocar la sensibilidad de algunos que todavía lo ven como un líder en Venezuela y que se dejan llevar por los embustes de alguien como este charlatán que es Nicolás Maduro dígame doña Díquez ah no no esto es una cosa es como no sé una explosión realmente una cosa horrible escuchar a a maburro diciendo tantas burradas a la vez bien en otras noticias positivas digo yo verdad no sé si ustedes comparten conmigo ¿qué pasó doña Díquez? ah dice doña Díquez que por favor le alegren la tarde es más de lo que ya está con después de la aclaración de Monseñor Báez ¿no? con los me gustas los me gustas son muy importantes y nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos así que gracias por ser parte de esta dinámica una acción de unidad muy pocas veces vista en los opositores nicaragüenses se dio ayer no hoy ayer parece esto como producto de la reunión de las seis plataformas que se dio acá en Miami el pasado 29 y 30 de septiembre ¿se acuerdan? ayer en el inicio parece de de acciones puntuales para lograr la tan ansiada unidad las plataformas de conexión NICA USA espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses iniciativa por el cambio plataforma Monteverde plataforma de unidad por la democracia PUDE y vocería en la unidad de la oposición enviaron una carta a los representantes de la OEA nadie sabía cuando se envió esta carta ayer que hoy se iba a dar una reunión en la cual se iba a incluir en la agenda el tema de Nicaragua pero la carta fue enviada y en esta carta las seis plataformas de nuevo me parece un paso positivo y eso hay que decirlo es un paso concreto solicitando algo concreto también y eso podría ser una señal para que la comunidad internacional y particularmente la OEA vea que hay algunas manifestaciones de unidad en los opositores nicaragüenses le pidieron en esta carta que ustedes tienen en pantalla a los embajadores que se declare la ilegitimidad de la dictadura sandinista por primera vez de nuevo seis plataformas y esto es producto de la reunión porque la reunión se acordó el tema de seguir incidiendo internacionalmente esto es una de las acciones el tema de los secuestrados políticos y apoyar el premio Sárajo para Monseñor Álvarez y para la doctora Vilma Núñez la carta fue entregada poco antes ayer que el Consejo Permanente convocara a una sesión que se dio hoy la carta solicita a la OEA para que se convoque a una sesión permanente para abordar la situación de Nicaragua eso se dio ahora pero eso no significa que no puedan convocar nuevamente a otra reunión a partir de esta carta que se presentó ayer solo unos minutos antes de que se conociera que hoy en la OEA se iba a abordar el tema de Nicaragua aquí está la carta y están los que la firman verdad las organizaciones y se le pide que convoque a una sesión de consejo permanente y que los representantes residentes de los países miembros de la OEA se unan a declarar la ilegitimidad del proceso electoral del 2021 y en consecuencia de los funcionarios electos fraudulentamente y que actualmente ocupan el poder en Nicaragua la carta dice que esta petición se fundamenta en resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Asamblea General de la OEA y el Consejo Permanente las cuales destacan la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que afecta a Nicaragua y también se basa en el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Nicaragua el cual establece claramente que existen motivos entre comillas motivos razonables para creer que Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros actores han realizado graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua que podrían constituir crímenes de Derechos Humanos en su solicitud las seis organizaciones hacen un llamado a la OEA para que siga el ejemplo de su declaración anterior de ilegitimidad en el caso de Venezuela y tome medidas concretas para deslegitimar de una vez por todas al actual régimen de Nicaragua es una noticia positiva yo lo veo positivo por primera vez seis organizaciones de las que están ahí y que han estado terciando por lograr de una u otra forma un acercamiento llegan juntos en una carta y le dicen a la OEA es momento a unos días nada más de que se cumple el plazo para que Nicaragua como país salga del organismo por voluntad de los guarangos creo que es importante que a unos días llegue una señal de esperanza por decirlo de alguna manera de parte de diversas organizaciones opositoras y que pidan un acto concreto ah que esto va a votar Ortega no lo va a votar pero creo que en concreto el gesto de unidad nacido de esa reunión del 29 y 30 de septiembre de la que hablamos con Álvaro Somoza hace unos días creo que es una señal que se debe ver como positiva que resultado va a tener eso depende de la OEA y depende del cabildeo que haya llamando a los embajadores recibió la carta amigo que tan posible lo mira cuando podría ser tenemos un plazo menos un mes y un poco más podríamos hacer algo cree que 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 necesita que nosotros hagamos para que el resto de sus colegas también pongan en la mesa este aspecto ahora de nuevo no es lo mismo y lo he explicado en otra ocasión no es lo mismo que la dictadura diga nos salimos porque no nos gusta este ministerio de colonias entre comillas como le ha dicho el mitocóndrico denis moncada en papeles escritos por rosario burillo leyéndolo leyéndolo moncada no es lo mismo que digan nos salimos de este ministerio de colonia del imperio de los europeos a que la OEA le diga sabe que usted es ilegítimo y tiene que asumir las consecuencias de esa ilegitimidad ahora y es el 20 de noviembre que se cumple ese plazo entonces creo que es importante el paso y hoy desde mi perspectiva ustedes tienen también su punto el beneficio de la duda porque han dado un paso hacia adelante en la búsqueda de una unidad que el pueblo de Nicaragua ha estado reiteradamente reclamándoles este es un paso importante ojalá y se mantuviesen así ojalá y que como han logrado hacer hasta ahora apartar los elementos distorsionantes ruidosos y obstaculizantes de la unidad ojalá y que en ese mismo espíritu se siga en adelante en las otras acciones que de acuerdo a esta carta también han consenso han consensuado para seguir realizando lo que el pueblo de Nicaragua les ha venido demandando así que me parece a mí que es una que es una información que hay que hay que darle el espacio que se merece y la importancia que se merece bien Just Roots Color Bar es importante también porque su cabello tiene que verse siempre siempre joven rejuvenecido y como lo logra con un retoque un refrescamiento en el color que solamente se lo hacen y se lo dejan de esa forma espectacular en la 6809 Chimney Rock de la ciudad de Belén en Texas ahí está Just Roots Color Bar y en este salón usted encuentra la atención esmerada de gran calidad con una gran experiencia usted llega a Just Roots Color Bar y siente ese ambiente que dice que bonito que es que le estén cambiando el look por decirte de alguna forma y que estés disfrutando de una gran conversación con los peluqueros con las muchachas que están ahí también atendiendo las señoras que llegan por las uñas por los pies una cosa muy pero muy rica de disfrutar allá en Just Roots Color Bar 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar bien en otra noticia que tiene que ver con Nicaragua y es positiva un total de 44 congresistas republicanos y demócratas solicitaron hoy a través de una carta al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que extienda el programa de protección temporal que redesigne el programa para Nicaragua tal y como lo hizo con Venezuela dice esta carta que está aquí en pantalla estamos esperanzados en que la administración Biden continuará está evaluando la situación de Nicaragua y tomará una decisión correcta a la luz del impacto que podría haber para aproximadamente 450 mil nicaragüenses en los Estados Unidos escuche bien eso escuche bien eso 450 mil nicaragüenses serían beneficiados dice la carta en otra parte el pueblo nicaragüense enfrenta una crisis sociopolítica y humanitaria que ha ido empeorando durante los años el régimen de Ortega ha violado repetidamente los derechos humanos reprimido a la disidencia política y participó en actos de violencia contra sus ciudadanos tan recientemente como el 12 de septiembre en Naciones Unidas han prevenido una escalada de ataques contra la sociedad civil nicaragüense el pueblo nicaragüense ha soportado sufrimientos inimaginables con cientos de miles de ciudadanos obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad y estabilidad además 222 escarcelados que ahora residen en los Estados Unidos a ellos se les quitó la ciudadanía y permanecen apátridas dice la carta este grupo debe estar protegido por la redesignación del TPS dadas las disputas legales en curso con respecto a la libertad condicional humanitaria de la que han sido beneficiados por lo cual muchos dependen actualmente para poder permanecer en este país la redesignación del TPS para Nicaragua sin duda alguna dice la carta salvaría vidas y sería una de las medidas más importantes en políticas de migración de la actual administración una nueva designación brindaría seguridad y oportunidades a quienes ya viven en los Estados Unidos y esperan que su proceso legal que esté en el limbo se aclare además le daría a estas personas muchas de las cuales ya están fuertemente integradas a la comunidad permiso de trabajo y acceso a beneficios claves creemos que esto sería una oportunidad perdida para defender valores de los derechos humanos la democracia y la compasión por las comunidades de todos los Estados Unidos pedimos encarecidamente a la administración Biden dice la carta reconsiderar su decisión y conceder una nueva redesignación del TPS para Nicaragua hacerlo proporcionaría alivio a cientos de miles de personas promovería la integración económica y apoyaría las comunidades de acogida continuaremos defendiendo los compromisos de nuestra nación de proteger a quienes están siendo perseguidos y continuaremos para apoyar al pueblo de Nicaragua al frente de esta situación para que puedan lograr su objetivo es lo que dice esta carta de 44 escuchen bien 44 congresistas estadounidenses enviada al presidente Biden al secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorcas verdad y nosotros tenemos que apoyar en todo lo que se pueda estas iniciativas porque se trata de 450 mil nicaragüenses la alcaldesa de Miami Day Daniela Levín Cava escribió hoy a propósito del TPS de esta solicitud de resignación un artículo en Univision que lo tituló presidente Biden Miami Day le agradece por proteger a los migrantes sigamos dice el documento una parte del documento en Miami Day siempre leemos abierto las puertas a las personas de todas partes especialmente a inmigrantes de Cuba Nicaragua Venezuela Colombia Haití y otros países que vienen huyendo de dictaduras conflictos violentos y devastadores y devastadores perdón desastres naturales con el corazón con el corazón en la mano respondemos con compasión porque conocemos sus razones y entendemos su sufrimiento muchas comunidades como la de los venezolanos nicaragüenses haitianos han recibido la protección del TPS y gracias a ello han hecho contribuciones invaluables tanto a nuestra comunidad como a nuestra economía sin embargo quienes migraron después de que el TPS fuera designado no tienen más opción que esperar a que se redesigne para poder recibir la misma protección por eso ahora más que nunca debemos aprovechar dice la alcaldesa de Miami Day este momento para recordar que hay otras comunidades que siguen esperando por la misma oportunidad que los venezolanos tal es el caso de los nicaragüenses que llegaron después que se designó su TPS inicial en 1999 más de 20 años dice la alcaldesa y que no han dejado de emigrar de su país porque la crisis política ha seguido intensificándose a manos de un régimen represivo que continúa amenazando la democracia y la seguridad redesignar el TPS para los nicaragüenses y otros inmigrantes en la misma situación que han vivido en nuestro país durante varios años o décadas no solo beneficiaría a miles de familias que enfrentan la separación sino también grandes sectores de nuestra economía que dependen de los trabajadores inmigrantes mientras mientras el congreso sigue debatiéndose lo que todos ya sabemos la administración Biden tiene en sus manos una solución fácil y comprobada como le expresé al secretario Mallorca cuando envié mi solicitud original el año pasado para redesignar el TPS para los nicaragüenses debemos seguir defendiendo la democracia en todo el mundo y protegiendo a quienes llegan a nuestras costas huyendo de la opresión y buscando seguridad y libertad para miles de personas regresar ahora los condenaría a vivir bajo los gobiernos autoritarios o economías paralizadas debido a los desastres naturales y la pandemia el condado de Miami Dade continuará apoyando a las familias elegibles para TPS en su proyecto de solicitud al asociarse con organizaciones locales sin fines de lucro para organizar sesiones informativas y clínicas legales gratuitas dice el artículo de opinión de la alcaldesa de Miami Dade Daniela Levín Cava que es una amiga de los nicaragüenses y la mejor muestra es que cada vez que ha podido alza la voz para que se redesigne el TPS es la segunda vez que públicamente escribe un artículo pidiéndole a las autoridades federales en este caso al ejecutivo que es el que tiene en sus manos solamente rubricar tal como lo hizo el presidente Biden con los venezolanos rubricar la redesignación para nosotros que somos 450 mil imagínense ustedes díganme yo entendería que no 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 a ver es tan sencillo como esto el TPS es un estatus de protección temporal que se va renovando cada cierto tiempo eso es el TPS te da permiso de trabajo y te da un estatus no absoluto pero si por lo menos te tranquiliza porque no puedes ser deportado salir de la sombra que está en la sombra que ha habido en la sombra por tanto tiempo sale de la sombra y dice yo vine aquí en el año antes de toda la crisis en el 2010 o después de la ley Nacara yo vine y no tengo papeles pero vienen estas fechas que dice el TPS que me alcanza a mi y puedo claro salgo de la sombra y por tanto me regularizo en el sentido de tener una identidad una licencia para conducir verdad un permiso de trabajo para que no me exploten ese es el TPS el parol es otra cosa el parol está haciendo o está abriendo las puertas para quienes cumplen con los requisitos el solicitante y el beneficiario por dos años específicamente que va a pasar después de dos años debería devolver esa persona a Nicaragua van a volver todos yo no lo creo van a devolverlos a todos tampoco lo creo van a renovarles el permiso de trabajo difícilmente pero es algo que está ahí todavía en veremos nada tiene que ver el parol con el TPS son cosas muy distintas el TPS es para 450 mil de una de una sola vez el parol permite que por mes 30 mil ciudadanos de Venezuela de Nicaragua de Haití de Cuba vengan a los Estados Unidos y estén acá con este permiso por dos años trabajando viviendo y produciendo nada tiene que ver esto con el TPS que es para cubrir ahora que el TPS puede abarcar al que está con parol ese ya es un tema que deberíamos de meternos con la doctora Lorena Pérez Maguil o con cualquiera de los abogados de inmigrantes el doctor Alfonso Viedo Reyes que se yo pero esa es la diferencia entre una cosa y la otra pero bueno que bueno lo importante es que la carta de los 44 congresistas es decir gente que tiene peso está empujando para que el presidente Biden diga ok a los nicaragüenses también así como los venezolanos así también con los nicaragüenses porque las mismas razones que tiene Venezuela son las de Nicaragua y eso es lo que nadie puede nadie puede perder de vista verdad para que estemos claro y hoy en otra noticia se votó por aclamación la resolución del caso de Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA antes de que se diese esto el representante de la CIDH Jorge Mesa Flores leyó un informe ejecutivo sobre cómo está la situación en nuestro país y esto fue lo que dijo como ha sido advertido por la comisión en reiteradas oportunidades en Nicaragua no sólo no existe la separación de poderes y el Estado de Derecho sino que el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado no existen condiciones para que la sociedad civil participe en la vida social política y religiosa de manera libre en un claro esfuerzo por anular cualquier contrapeso y crítica del ejercicio del poder la comisión interamericana cuenta con un registro de 3.390 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica ha sido cancelada a partir de la crisis iniciada en abril de 2018 las organizaciones afectadas de amplia trayectoria se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos en particular grupos en situación de discriminación o exclusión histórica como mujeres o pueblos indígenas el fomento a la democracia el desarrollo social labores humanitarias cooperación internacional y también la protección al medio ambiente asimismo asociaciones estudiantiles artísticas servicios culturales asociaciones de médicos y otros gremios organizaciones y fundaciones de índole religiosa también han sido afectados jorge mesa flores también habló del asalto del robo de la universidad centroamericana y del incae y pidió apoyo a los pueblos que forman parte del sistema interamericano para respaldar a los estudiantes y a los maestros que eran parte de estas casas de estudio y que ahora han salido de Nicaragua y que no pueden no han podido tener una respuesta a la continuidad de sus carreras y de sus trabajos así en agosto la comisión interamericana denunció la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la universidad centroamericana UCA de la compañía de Jesús después de ser considerada como cito centro de terrorismo por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones de 2018 en los últimos dos años otras 25 universidades han sido cerradas y confiscadas arbitrariamente lo que ha afectado en total a más de 37 mil estudiantes y miles de académicos y académicas en este contexto persiste la detención arbitraria de líderes estudiantiles y graves denuncias sobre adoctrinamiento y proselitismo político al interior de espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política el cierre forzado y arbitrario de universidades es contrario a los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria además restringe gravemente los derechos a la educación a la libertad académica de asociación a la libertad de expresión así como el pluralismo de ideas y por supuesto el desarrollo humano o sea la OEA se da cuenta del adoctrinamiento que la dictadura está llevando adelante por medio de el cierre de universidades privadas el robo de los bienes para sentar luego a los estudiantes ahí a quienes quieran estudiar en esos remedios de universidades y agarrarles el cerebro y bombardeárselo estremecérselo con propaganda que diga que Ortega y Murillo son los más maravillosos que hay después José Flores José Mesa Flores se refirió a Jorge perdón Mesa Flores gracias Jorge Mesa Flores habló de otras situaciones también de Nicaragua escuchemos la comisión en este momento hace un muy atento llamado a los estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para los estudiantes y académicas nicaragüenses con el fin de garantizar la continuidad de la educación y con ello su proyecto de vida el cierre del espacio cívico y democrático también ha incluido severas restricciones a la libertad de religión así como la limitación de la expresión y práctica de la fe católica en Nicaragua a la fecha más de 10 sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de la libertad entre ellos el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez quien se encuentra en condiciones deplorables de detención incomunicado y con afectaciones a su salud la comisión ha denunciado hechos recientes como la cancelación de la personería jurídica de la orden de los jesuitas la confiscación de su patrimonio la expulsión del país de más de 40 sacerdotes y religiosas la prohibición de celebraciones misas procesiones el cierre de medios de comunicación religiosos la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la iglesia la comisión reitera su llamado al estado a cesar la persecución contra la iglesia católica y las continuas injerencias contra la libertad religiosa de su población Mesa Flores no dejó de pronunciar lo que pasa contra los pueblos indígenas el secuestro de Brooklyn Rivera de Nancy Enríquez y el asedio que hay de parte de la dictadura para los afrodescendientes en la costa caribe en donde los colonos enviados y apadrenados por la dictadura siguen haciendo de las suyas a diestra y siniestra la comisión considera de la mayor relevancia transmitir en este honorable consejo permanente su seria preocupación por la información recibida a través de su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua MECENI sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua la detención del diputado de la asamblea nacional y presidente del partido YATAMA Brooklyn Rivera la diputada suplente de YATAMA Nancy Elizabeth Enríquez así como la cancelación de la personería jurídica del partido YATAMA uno de los principales de oposición en esa región junto con ello la comisión denunció el cierre de dos radios indígenas comunitarias administradas por YATAMA considerada referentes para la reivindicación promoción y difusión de la cultura de los pueblos indígenas en 17 territorios asimismo persisten los ataques de colonos armados que actúan con tolerancia estatal para despojar a las comunidades de sus territorios incluso contra comunidades beneficiarias de medidas de protección que han sido no otorgadas por el sistema interamericano El representante de la CIDH concluyó con una fotografía general del estado deplorable de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua es triste escuchar que están hablando casualmente de cómo está nuestro país Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua continúan y son posibles en un contexto de completa falta de independencia de los poderes públicos de pesos y de contrapesos así como del quebrantamiento del sistema democrático basado en la imposición de un estado policial La Comisión Interamericana hace un atento llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de esta región americana para que exijan al estado el cese a la represión y buscar fórmula para restablecer los derechos y garantías propias de un estado democrático y de derecho Asimismo la Comisión Interamericana nuevamente llama a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en 2008 Finalmente la Comisión y su meceni continuarán trabajando con un compromiso inalterable en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua dando seguimiento y acompañamiento a las víctimas y a la población nicaragüense Era Jorge Mesa Flores representante de la CDH que leyó el informe ejecutivo ante el Consejo Permanente luego el representante de Chile leyó el proyecto de resolución que es el mismo que estuvimos hablando ayer aquí con Arturo Macfield ni una coma ni un punto ese fue el que se el que se votó el que se votó pero lo llamativo es que no hubo una votación de país por país como se estila sino que Chile tomando en cuenta el consenso que había alrededor de la resolución solicitó al presidente del Consejo Permanente el embajador Sanders de Antiguo Guard Buda que se votase por aclamación o se decidiese por aclamación así se hizo y hasta aplausos hubo después de esto En suma señor presidente hemos trabajado en la elaboración de esta propuesta de resolución para reflejar la profunda preocupación por los nuevos desarrollos de la situación en Nicaragua se ha tratado de un trabajo colectivo en que todas las subregiones de nuestro hemisferio han participado aportando lenguaje y perspectivas esta propuesta pretende mantener la situación de Nicaragua en la agenda de la organización y reafirmar nuestra convicción sobre la necesidad de que a través de un diálogo amplio y constructivo se incluya a las autoridades nicaragüenses perdón que incluya a las autoridades nicaragüenses se supere esta situación de abuso a los derechos humanos e impunidad como reflejo del trabajo y el diálogo que ha dado como resultado esta propuesta me permito respetuosamente solicitar que esta sea aprobada por aclamación gracias presidente tenemos una solicitud para aprobar por aclamación ahora no veo que haya alguien que diga que no lo quiere aprobar por aclamación entonces como saben yo solamente necesito sí necesito que un solo país haga esa pregunta y pregunto si alguien se opone a la aclamación adoptado por aclamación y ahora abro el derecho de palabra para interesante lo de la aclamación y los aplausos más adelante el doctor Guillermo Vélez estará con nosotros para explicarnos de qué se trata esto y que nos analice el contenido de la resolución más adelante voy a la pausa comercial antes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz usted puede ser parte de la familia de los Patreons no se quede fuera apóyenos y ayúdenos a romper a diario el muro de la censura desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa y ayudarnos a luchar para que la libertad de prensa la libertad de pensamiento la libertad de expresión se mantengan y por medio de ella seguir denunciando la barbarie de los guarangos Ortega y Murillo y que la democracia retorne a nuestro país como producto de la lucha de los nicaragüenses que no se rinden en la búsqueda de su libertad recuerde que la familia multiservices North Miami y Okichobi lo esperan con taxes personales servicios de taxes personales corporativos item number servicios de migración y además de eso envío de carga puerta a puerta son servicios de primera categoría y todo lo resuelve en un mismo lugar en la familia multiservices de North Miami y la familia multiservices de Okichobi están esperando por usted para que sus problemas los resuelvan en una sola sentada vamos a la pausa comercial volvemos con la primera entrevista de este segmento que es nuestra colega Lucía Pinedo Ubao directora de 100% de noticias cumplieron 28 años 28 años esta última parte la de los 5 del estallido social hasta acá seguramente los más crudos los más difíciles los más complicados pero los más satisfactorios porque es casualmente en esa situación de adversidad donde se saca la casta y se demuestra de lo que está hecho para una batalla como la que se está dando por las libertades de nuestro país pausa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos suscríbete al canal